Libra, tarot, vamos a ver qué viene para ti esta semana. Recordarte que es una lectura general, Libra, no todo es para ti. Tienes que saber escuchar el mensaje que los ángeles quieren darte. Sí, no olvides darle like para más contenido. Voy a empezar a darte un signo zodiacal que va a estar muy conectado contigo en la semana o que pueda significar algo para ti. Géminis. Tauro. Aris. Iniciales. Pueden coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. Alguien que se vaya a acercar, que vayas a conocer, que te esté pensando, que venga próximo a tu energía. Las iniciales te las estoy dejando aquí. Probablemente tengan algún significado extra. ¿Ok? Mensaje espiritual de mis ángeles para todos ustedes. Veamos qué te quieren decir, por supuesto. No olvides seguirme en mis redes sociales para preguntas personalizadas. Por allá te puedes contactar conmigo. ¿Ok? Paciencia. Paciencia. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan de tus cuidados y de tu paciencia. Sería súper importante que tengas paciencia. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los mortales. Es en el tiempo divino. Y si algo se retrasa, es por algo. Créeme cuando yo te digo que nada es casualidad. Por favor, aceptemos nuestra realidad. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su obra, su actuar, sus designios, y que nos dé mucha paciencia para lidiar con todo. Sobre todo esta semana cuando veo que tienes muchas cosas pendientes. Vamos. ¿Qué está a tu favor esta semana? Veámoslo, por supuesto. Libra, tarot, completamente gratis. A tu favor, que está en contra. Ahí está. En contra. A tu favor, ha salido la carta del nueve de báculos. El nueve de báculos es la carta de las barreras, del distanciamiento, de las conductas, del aprendizaje, del ser valiente, del defenderte. Es la carta que representa la autodefensa, a defenderme a mí mismo, o de mí mismo, o de los demás también. Es una carta muy chévere porque representa la valentía. A pesar de todas las circunstancias que has vivido, eres una persona valiente, que es capaz de enfrentar las cosas, que es capaz de solucionar incluso solo o sola las dificultades. El nueve de báculos, en este sentido, dice, es una semana donde enfrentarás algo y saldrás victorioso porque te va a ir muy bien. Dice lo siguiente. Si tienes dudas de algo, pregúntalo antes de cualquier cosa. ¿Qué sale en tu contra? Que no fluyes. Que a veces te sientes estancado. Que tienes pensamientos quizás un poco negativos y esto se convierte en realidad y no te deja fluir, no te deja avanzar. Que de una u otra forma, Libra, hay cosas que no has vivido y que deberías empezar a hacerlo. La carta de la estrella, en viceversa, representa un posible estancamiento, ya sea a nivel amoroso, físico, espiritual, laboral o económico, que hay que empezar a quitar. ¿Qué vamos a hacer? Yo te invito a que cojas en un recipiente bastante agua. Sí. Vas a agregarle un zumo de un limón, ¿vale? Un zumo de un limón. Vas a agregarle una cucharadita pequeña de café. ¿Listo? Dejarás esto, esta preparación en tu baño y al día siguiente te bañas con esto, al iniciar el día. ¿Listo? Hazlo un fin de semana cuando estés en tu casa. Después te bañas normalmente como te bañas tú. ¿Vale? Esto te va a limpiar y te va a quitar ese estancamiento que cargas encima. Siento que tú has recepcionado la energía de la gente con la que te la pasas, ¿no? Bueno, el consejo general para esta semana, avanzar, moverse, hacer algo para quitar ese estancamiento, ¿sí? No quedarnos allí, no conformarnos con lo poco. Hay que ser pacientes, pero con una actitud positiva, con empeño y sobre todo manos a la obra, hacer lo que te corresponde. El carro habla de avances, habla de dejar atrás algo y sobre todo habla de una semana muy movida, donde cree que cada segundo, cada minuto pesa. Así que úsalo a tu favor. El mensaje espiritual es el siete de copas. Apóyate en los demás, ayúdate de terceros si te quieren brindar su ayuda. En el amor, la energía central, el nueve de oros, enfocándose más en sí mismo. Es lo que yo veo a los Libra, enfocándose más en ellos, tratando de verse mucho mejor, tratando de tener espacios consigo mismo, ganando mucho amor propio, mucho empoderamiento y sobre todo mucha valentía. Volvo y veo la palabra valentía muy cerca, muy frecuente. Hay una persona del elemento aire, igual que tú, que hace parte de tus amistades o que comparte contigo constantemente, te conoce muy bien. ¿Quién va a estar coqueteando contigo durante la semana? Listo. Dice que solteros y solteras, el cuatro de copas, podría estar representando la decepción que aún tienes en tu corazón porque te han fallado de una u otra manera. Sin embargo, gracias a eso has aprendido. Así que dale gracias a Dios que te ha quitado de encima, o te ha quitado del camino, lo que no sirve. Porque lo que no sirve, ¿para qué dejarlo allí? ¿Cómo voy a dejar una manzana podrida con el resto de mis manzanas? Pues las va a podrir todas. Entonces agradece lo que no fue y prepárate para lo nuevo, Libra, porque de una u otra forma sigo viendo que para usted viene algo nuevo, la carta del caballero de Báculos, una persona con mucho afán de encontrar el match perfecto. ¿Y quieres ese match perfecto? ¿Eres tú? La próxima persona con la que usted ande será su pareja estable durante varios años, varios días, varios meses. Sí, es por eso que debes saber elegir, mi querido Libra. ¿Ok? El mensaje espiritual para todos los solteros, cinco de copas, hay que dejar de llorar sobre la leche derramada, hay que tratar de liberarse ya de una u otra manera de esos recuerdos y empezar a ver las copas que quedaron de pie. Porque allí aún hay dos oportunidades que no puedes dejar pasar. Los que tienen una persona especial o a alguien les interesa los están espiando a través de redes sociales. Al igual que tú que estás mirando qué hace, qué no hace, esta persona también lo está haciendo contigo, esta persona te está espiando, está preguntando por ti, está mirando tus fotos, tus comentarios, está muy al pendiente de lo que haces, de lo que no haces, con quién te la pasas, con quién no, está averiguando sobre ti, está visualizando cosas contigo, está en este momento yo podría decir que está con los ojos puestos y la esperanza puesta en ti. Dice que aunque esta persona tiene muchas cosas por hacer, créeme que estaría dispuesto o dispuesta a entregar muchísimas cosas por ti o para ti. ¿Listo? Además de eso sale la carta de la torre. La torre es la carta que está representando lo inestable. Es por eso que esta semana podrías notar que esta persona viene, se va, viene, se va, te da como una esperanza y luego te la quita. Es una persona que está, yo podría decir, analizando tu comportamiento, poniéndote a prueba o en unos casos podría estar esta persona tratando de averiguar qué es lo que tú quieres con él o con ella. Si quieres, Libra, que las cosas se den entre ustedes, tienes que hablar con la verdad. Si hablas con la mentira o no dices lo que es, esta persona se retira de tu entorno, de tu vida. ¿Por qué? Porque esta persona cuando te está analizando está esperando encontrar algo y la cosa mínima que encuentres será excusa o será el detonante para algo, para que te tome en serio, para que te tome burla, para que se retire. Entonces, piensa muy bien y habla con sinceridad ante esta persona. Si tiene una relación abierta, te digo lo mismo, trata de ser sincero o sincera porque veo que esta persona verá algo que no le gusta y se retira. Exes, parejas, perdón. El colgado habla de situaciones que son repetitivas y que además de eso cansan, que además de eso aburren, que además de eso acostumbran mucho, para lo cual siento que hay que liberarse de algo, hay que hacer un stop y tratar de salir de esa zona de confort y vivir cosas diferentes. Sobre todo como pareja se les invita a tener espacios de esparcimiento, irse a divertir, pasar ratos agradables porque siento que han caído en la monotonía. Dice aquí un familiar o amigo de tu pareja, ojo con lo que te va a decir esta persona porque se puede prestar para malos entendidos y aquí puede haber una pelea fuerte por esta situación. Mensaje final también con los hijos. Sí, por favor, tengan mucho cuidado porque hay un malentendido con un familiar y esto genera una polémica. Exes, lento, lento y distancia es lo que yo veo, lentitud y distancia. El sumo sacerdote, pensando mucho esta persona, dale ese break, dale ese tiempo. Sin embargo, siento que de una u otra forma este es el fin. La carta de la muerte representa un final, un corte, un cierre de algo que por ahora no va a retornar. La carta del cuatro de báculos junto al dos de copas más el paje de oros habla de darse oportunidades con personas nuevas pues eso es lo que está haciendo tu ex. Está dándose la oportunidad de hablar, de conocer, de fluir con personas nuevas. Sí, así que por ahora no es recomendable. Sobre todo esta semana no es para nada recomendable. Quizás la otra, pero esta semana no, porque aquí yo veo que la atención de esta persona está puesta en alguien más al igual que la tuya para muchos, ¿no? No para todos, para muchos. Like para más contenido. Chau, chau.